¡Oh! Hoy vamos todos con una arena a buscar la solución Que se vean las banderas, seamos un solo corazón El pasado ya pasó, ahora viene lo mejor ¡Oh! 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 Sí, vamos todos, todos juntos, arena Por un país mejor, por amor al Salvador Juntos podemos, juntos lo haremos Por un país mejor, por amor al Salvador Por amor al Salvador